En tercer y último lugar, el materialismo en la iglesia es una necedad, diga necedad, qué fuerte palabra hermanos, ¿o no? El día que tú veas a Cristo, el día del juicio, ¿qué preferirías que te dijera bien hecho, bien hecho, buen siervo y fiel o que te dijera necio? A ver, ¿tú qué preferirías? Pues vamos a ver qué dice Jesús, va a contar un cuento Jesús, una parábola, es palabra correcta, una historia. Nomás para dejar bien claro el punto del peligro y de la realidad de la avaricia y de su peligro, Jesús cuenta una parábola en los versículos 16 hasta el 20. Vamos a verlo rápidamente. También le refirió una parábola. Estamos en Lucas 12, 16, diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. Entonces aquí hay un hombre que es rico, no se nos dice su nombre, pero era un hombre rico. La palabra heredad significa propiedad, hacienda. No solo es una casa, pero es un terreno con todo lo que traiga adentro. Dice que había producido mucho. Ya con esto nos dice que el hombre era muy inteligente, porque no cualquiera puede hacer prosperar una hacienda. ¿Cuánta gente no deja todo y se va a los Estados Unidos porque no puede prosperar acá en el rancho, en la ranchería, en la aldea? No. Dicen, no, allá sí, allá es más fácil porque allá pagan mejor la hora, lo que sea. Pero que un campesino prospere y sea rico, ese es doble mérito. ¿Por qué? Porque la labor es difícil, hermanos. Trabajar en el campo es difícil o no. No es lo mismo levantarse el 4 o 5 de la mañana, ordeñar a sus vaquitas, sacar el estiércol, levarles la alfalfa, lo que sea. Trabajar en la labor, el campo, que subirte a tu carrito, prender el aire acondicionado. Si sientes en tu oficina, ¡ah, qué rico! Pues sí, si puedes, está bien, nada de malo. Pero trabajar en el campo es otra cosa, ustedes lo saben, ¿verdad? Y este hombre lo logró. Trabajó en el campo y enriqueció. Quiere decir que no solamente era un hombre trabajador, sino que era un hombre inteligente. Porque se requiere inteligencia para hacer negocios, ¿o no, hermanos? La gente que es muy trabajadora, pero no prospera, no sabe. Pero este hombre era inteligente, era visionario, era emprendedor. Sabía llevar sus cuentas, sabía movilizar a sus trabajadores y prosperó. ¡Oh, qué buen hombre! Y dice que de pronto, no solamente se revela que era un hombre, trabajador e inteligente, sino además era un hombre visionario. Diga, visionario. ¿Qué es eso de un hombre visionario? Es un hombre que tenía ojo para las oportunidades. Tenía sueños grandes. Los visionarios son esos que te dicen, ¡Brother, véngase! Le voy a enseñar algo. ¿Qué me va a enseñar? Mire, le voy a enseñar a dónde voy a construir mi casa. ¿Ah, sí? A ver, vamos. Y lo sube a su vehículo. Y lo lleva, y lo separa. Y dice, mire, mire para acá. Mire allí. Y tú dices, ¿a dónde? Allí, allí, allí. ¿Dónde, dónde? Allí. ¿Dónde? Allí, allí. Pero yo no veo nada, puras piedras. Puro monte. Puro, puras... Ah, allí. Allí va a ir la alberca. La piscina. ¿Qué? Sigue, no, y venga. Y te baja. Dice, mire, aquí vamos a hacer una piscina. Aquí va a estar la fuente. Y aquí va a caer la cascada. El tobogán. Tú dices, ¿qué trae este? Pura hierba, pura piedra aquí. Y véngase para acá, mire. Le vamos a hacer un caminito por aquí. De piedras, así. Luego aquí va a estar la casa. Y te dicen, tú dices, ¿pues de cuál fumó? Le andan en la alucina este. ¿Qué trae? Y te dice todo eso. Dices, wow. Pero qué imaginación. ¿De dónde saca todo eso? Y tú empiezas a ver que hay gente así. Que tiene una capacidad para imaginar y soñar. Y un don de Dios para emprender grandes cosas. Estas personas hacen todo dos veces. Primero en su mente. Construyen con su imaginación que Dios les dio. Todo eso. Y después lo hacen. La mayoría de nosotros solamente ve la segunda vez que lo hicieron. Tú ves y ves un Disneylandia. Tú ves un parque acuático. Tú ves una hacienda. Tú ves una gran maquila. Tú ves eso y dices, pero ¿a quién se le ocurrió? ¡Qué tremendo! Tú ya lo ves terminado. Dices, ¿se acuerda, compadre? Sí. La piscina. Véngase, vamos a bañarnos. Ya está hecha. Y vas y dices, no lo puedo creer. Lo hizo este. Desdichado. ¿Cómo lo hace? ¿Desde dónde sacó el dinero? Pero ¿cómo? Yo no soy bueno ni para mover una piedra. Me pica el alacrán. Pero este se aventó todo el sueño. Eso, hermanos, es un ejemplo de lo que es un visionario. Una mujer o un hombre visionario. Gente que tiene esa capacidad de sedón para ver las cosas por adelante. Y para llevar al término eso. Y este hombre parece que es uno de ellos. Porque dice en el versículo 17. Y pensaba. ¿Dónde ocurre esa? ¿En dónde? En la mente de la gente. ¿No es cierto? Y pensaba. O sea, literalmente la palabra que aquí se usa es discutía. Discutía. ¿Con quién? Ahí dice. ¿Con quién? Dentro de él mismo. O sea, este era de los que iban a las pláticas de Amway. De Herbalife. Este es de los que lo enseñaron a él. Lo educaron a. Háblate a ti mismo. Díselo, campeón, que eres tú. Él decía. No, campeón. ¿Qué vamos a hacer aquí? A ver, mira, las piedras. No, no, Luisito. No, eso va a estar muy duro. Mejor que sea el tobogán que dé la vuelta por acá. Sí. ¿Tú crees, Luis? No. Eres lo máximo, Luis. No, estás pesado. Él solo se aventaba sus rollos motivacionales. Y él pensaba aquí mismo. No, pues sí. No, pues sí. Y él solito tenía. No lo ocupaba de otro. Él solito. Se aventaba sus discusiones y llegaba a sus conclusiones. Todo un personaje. Y él pensaba para sí mismo dentro de sí. Dice ahí el versículo 17, ¿no? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Había prosperado tanto que ya no le cabía. Ahora, hermanos. Ey, ey, ey. Deténganse un poco. Esto es un cuento. ¿Sí están? ¿Se acuerdan de eso? Eso no existe. Es un cuento que Jesús está contando. Pero hay gente así. ¿Me entienden? Hay gente así. Y entonces él está con esta pregunta. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Y dijo 18, esto haré. Ya sé. Ya sé qué voy a hacer. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Hermanos, ¿qué es un granero? Bodega, exactamente. Derribaré los graneros que tengo de esa bodega y los voy a edificar mayores. Y allí guardaré. ¿Qué va a guardar? ¿Qué pones tú en los graneros? Los granos. La cosecha, ¿no? Pero este hombre es tan visionario que dice, voy a edificar unos graneros tan grandes que me va a caber toda la cosecha. No voy a tener el problema que tengo ahorita porque ahorita ya no tengo donde guardar todo. Pero ahora voy a construir un granero donde va a caber todos mis frutos y también va a ser tan grande que hasta van a caber, ¿qué más? El 18 al final. Y todos mis bienes. ¡Órale! Este se rayó, se voló la barra. Voy a hacer una bodega. ¿Pero qué digo bodega? Bodegón. Acá en la esquina voy a poner el maíz. Allá en la otra esquina voy a poner el trigo. En la otra esquina voy a poner un Ferrari. En la esquina de este lado voy a poner un Walmart. Ahí voy a poner un Walmart adentro. Dices, ¿qué? Pues, ¿de qué estamos hablando? Todos mis bienes van a caber ahí adentro. No, hombre. Tú dices, este sí que es visionario para que veas. ¿Todos los bienes adentro allí? Sí. No, oye, yo nunca he visto algo igual. Nunca he visto a alguien que sea capaz de hacer eso. Te lo presento. Aquí está Ira. Ira. Vas a ver. Vas a ver. De mí te acuerdas. Vas a ver. Vean si no era un hombre visionario. Y diré a mi alma. Entonces en el versículo 19. Él ya hasta está viendo el final. Ni siquiera ha empezado porque todo está ocurriendo. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde? Aquí, ¿verdad? Todos son puras ideas. Pero él ya está viendo el final de la película. Y él dice, y cuando haya terminado todo. Versículo 19. Diré a quién. O sea, ¿a quién es esa? Alma González o Alma. ¿Cuál es esa? A él mismo. Cuando haya terminado todo. O sea, en otras palabras. Voy a hacer la obra más grande que jamás hayan visto. Y voy a vivir para contarlo. Y voy a vivir para disfrutarlo. Lo voy a hacer. Y en tiempo récord. Y cuando haya terminado todo. Entonces. Le diré. Qué bárbaro. Condenadote. Te lo mereces. Ahora sí ya. Tres cosas. Le diré a mi alma. Muchos bienes tienes guardados. Para muchos años. Tienes más dinero del que te vas a poder gastar en toda esta vida. Y en las reencarnaciones que te toquen. O sea. Mucho dinero. No te lo acabas en una vida. Muchos. Muchos bienes guardados. Para muchos años. Y así que. Te lo ganaste campeón. Cuatro cosas. Voy a hacer cuando llegue ese día. Número uno. A descansar. Retiro. Retiro temprano. ¿A qué edad te quieres tú retirar? A ver. A ver cuando tengo unos 60 años. No. Así como voy. Nunca me voy a retirar. Y este dice. No. Yo me voy a retirar joven. Ya verás. Me voy a retirar joven. Y una vez que me retire. Número dos. Come. Ahora sí me voy a dar. Banquete de reyes. Al bufete cada día. No al de los chinos. Al otro. Al de los cortes finos. Come. Come. Bebe. Mi coñaquito. Martini. Y. Regocíjate. A disfrutar. Hubiera sido latino hermanos. Hubiera dicho. Me voy a comprar el paquete. De. Todos los partidos del próximo mundial. Hasta la final. Palco. Para ver a Brasil ganar. Me voy a ir a Disney. Sacarme la foto con el Mickey. Me voy a hacer la liposucción de una vez. Acá hay implantes para aquí. Todo. Todo incluido en el sueño. El tipo. Ya está soñando. Ya se mira él en las Bahamas. En el crucero. Ya. Él está. Qué visión. Qué visión. Sólo que. Hay un problemita. Todos son sueños. No ha pasado nada. No es cierto. Pero su manera de pensar. Revela. Mucho. Que en todos sus sueños. Curiosamente. Se asume. Los que oyeron este cuento. Se asume. Que eran judíos. Sí o no. Porque. ¿Qué es Jesús? Judío. Y los oyentes de Jesús. Judíos. Así que. Todos los que oyeron este cuento. Y el que lo contó. Son judíos. Y da la casualidad que. Todos los judíos. Bien que mal conocían la ley. La ley de Dios. ¿O no? Y la ley de Dios. Decía. Lo que todos ellos sabían desde niños. Porque se lo enseñaban a todos los judíos. Y Jesús lo dijo claramente. Y los escribas se lo dijeron a Jesús. Que el primero y más grande de todos los mandamientos. ¿Cuál era? Amar a Dios. Y en todo su discurso. Mental. Dios. Nunca es mencionado. ¿Se notaron eso? Nunca hubo. Dios. En todo su pensamiento. Y el segundo mandamiento. ¿Cuál era? Y amar a tu prójimo. ¿Se acuerdan? Tampoco hubo lugar en su visión. Para su prójimo. Todo era centrado en quién. Alma mía. Muchos bienes. Ahora sí. Chinguenguenchón. Te lo ganaste. Todo era. Él. Pero si él era judío. Como se asume. Se asume que era un judío este. O no. No creo que Jesús haya hablado. Ellos dijeron. Ya sé. Es un mexicano. No. No creo que ellos pensaron eso. Todos los que oyeron esa historia. Pensaron que el de la historia era. ¿Quién? Era un judío como ellos. Así que si a este hombre le hubieran preguntado. Hermano judío. ¿Qué es lo más importante para usted? Lo más seguro es que él hubiera dicho. Dios. Dios. ¿O no? ¿Verdad? ¿Y la familia? ¿No es importante para usted? ¿Qué hubiera dicho él? No. ¿Cómo si todo lo hago por ellos? ¿Todo lo hago por mis hijos? Oigan. ¿Y los pobres? ¿Qué ha de haber dicho? Amén. Hay que orar por ellos. Ahí les ayudamos. Como dicen toda la gente hasta el día de hoy. Pero la verdad. En el corazón se sabía. ¿O no, hermanos? Todo giraba alrededor de quién. De él. De él. Sus planes eran acerca de él. En sus planes no había. Él nunca dijo. Sí, vamos a hacer todo. Para proclamar el nombre de Dios. Para invertir más en las misiones. Para que conozcan de Jesús. Nada. No hubo nada. Nada. No hay lugar para los pobres en sus planes. No hay lugar para Dios en sus planes. Él no está pensando en el engrandecimiento de Dios. Ni en la propagación de la palabra del Señor. Nada. No hay nada de eso en sus planes. Así que llega el veredicto final. Porque para desgracia del hombre. Sus sueños nunca se consumaron. Porque Jesús termina el cuento con un giro inesperado en el versículo 20. Diciendo la sentencia. Pero Dios le dijo. Hermano. ¿De quién importa más la opinión? ¿De la gente o de Dios? Al final. Imaginen que ese hombre hubiera logrado su sueño. Y tú un día vas manejando. Vas conduciendo un vehículo. O vas en un transporte urbano. Ahí viendo por la ventana. Ni siquiera te tocó asiento. Te tocó ir parado ahí. Estás mirando. Y pasas a una de estas grandísimas empresas. Y ahí te dice el nombre de la empresa. ¡Wow! Y tú ves la nave industrial que construyeron. Y tienen parque temático ahí para los hijos de los empleados. Y comedor con bufete. Y tú dices. ¡Wow! Si tan solo consiguiera trabajo en ese lugar. ¡Qué afortunado yo sería! Mucho más. ¿Cómo se da a ser dueño? Y tú ves todo eso. Y entonces. Prendes la televisión. Y resulta que están entrevistando al dueño de esa empresa. Y le dicen. Señor fulano. Por favor cuéntenos cuál ha sido el secreto de su éxito. Y el hombre así dice. Bueno pues. Ya dice. No pues yo cuando era joven. Ya cuenta su historia. Y todos en la televisión. Y todos los que están viendo ahí el programa dicen. ¡Oh wow! Un hondureño lo logró. ¡Qué orgullo! Ya ven que sí podemos. Sin irnos para el norte. Sí se puede aquí prosperar. Y tú te sientes orgulloso y feliz. Y toda la gente. ¡Wow! El mogul de los negocios de Centroamérica. El ¡Wow! Todos lo admiran. Todos dicen. ¿Quién fuera? Eso sí. Qué orgullosos. Y todos hablan bien de él. Y entonces el reportero le quita el micrófono. Le dice. Bueno. ¿Qué opinan ustedes del señor fulano? No. Pues mi respeto. Se lo merece. Todo su sacrificio. Miren nada más. El presidente le da una placa. Las llaves de la ciudad. Todos. Todos lo admiran. Y todos quieren ser como él. Y luego la reportera pasa el micrófono y dice. Ahora vamos a preguntarle a alguien más. A ver. ¿Qué opina? ¿Qué opinan del señor fulano? Y todos dicen cosas buenas. Y lo elogian. Y de pronto. Voltea el micrófono. La reportera le dice. Ahora vamos a preguntarle a Dios. Dios. ¿Tú qué opinas de este hombre? Y Dios dice. Versículo 20. Necio. ¿Qué? Necio. Insensato. Es la palabra en griego hermanos. Afron. Fren en griego es mente. A es sin. Sin mente. Insensato. Sin cerebro. Oye. ¿Me ofendes? ¿Tú crees que es fácil hacer una empresa como esa? A ver. Inténtalo tú. Necio. Le dice. Eso es lo que Dios opina de ese hombre. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Tú que estabas. Alma mía. Alma mía. Alma mía. Ni siquiera era tuya. Ni siquiera era tuya el alma. Era un préstamo. Y hoy lo devuelves. No es lo que dice el texto hermanos. Tú decías. Alma mía. Alma mía. Muchos bienes tienes. Por muchos años. Retírate. Regocíjate. Come. Bebe. Ni siquiera era tuya el alma. Eres un necio. Todo lo que has hecho. De nada. Sirvió. Hoy vienen a pedirte tu alma. ¿Cómo que a pedirte tu alma? Sí. De regreso. Hoy devuelves lo que se te prestó. Y lo que has provisto. O entiéndase. Lo que has preparado. ¿De quién será? Esa es la gran pregunta. ¿De quién será? Porque tú y yo no. Tú y yo no vas a ser chiquito. Todo ese trabajo. Toda esa visión. Todo ese empeño. Toda la inversión. Todo eso. De nada sirvió. Eres un necio. Delante de mis ojos. Eres un necio. Viviste para lo material. Eso eres. Es una necedad. Vivir para la avaricia. Es una necedad. Eso es lo que opina Jesús. ¿Tú crees que yo vine para que tu herencia sea mayor? Escúchenme bien todos. Cuídense de la avaricia. Les voy a contar un cuento para decirle a este y a todos los que son como este que es un necio. Ay, ay, ay. Eso es lo que Jesús terminó diciendo. Y eso es lo que Dios tiene que decirnos a muchos que estamos en la iglesia pensando que venimos a la iglesia para que Dios nos dé materialmente como prioridad. El que hace eso, según Dios, es un necio. Y Jesús cierra con el versículo 21. Esta es la lección final. Así es el que hace para sí tesoro. Tesoro. Ese es el problema del materialismo y de la avaricia. Todo es alrededor de quién. De mí. Tesoro para quién. Para mí. Así es un necio el que hace para sí tesoro y no es rico para con quién. Para con Dios. Eso es la lección. Así que yo pregunto, ¿qué haces tú para ser rico para con Dios? Les voy a decir algunas cosas que yo intento hacer para ser rico para con Dios. Yo, por ejemplo, intento cultivar una relación personal con Dios cada día por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo trato de hablar con Dios día a día. Leo su Biblia, adoración. Yo quiero conocerlo más. Quiero que Jesús sea mi más grande tesoro. Yo atesoro mi relación con Dios. Yo no puedo vivir un día sin conversar con Él en mi mente, en mi corazón y con mis labios. A solas y en mi diario vivir. Haga lo que haga. Sea conversar o sea caminar por un camino. Yo en mi pensamiento quiero perseverar continuamente en Dios, en mi Señor Jesús. Si soy tentado, le cuento. Si fracaso, le pido perdón. Si algo no me gusta y me frustra, se lo confieso. Trato de cuidar esta relación. Yo quiero que Jesús sea mi tesoro. Número uno. Número dos. Y obviamente, dentro del número uno, estudio su palabra. Hago oración. Tengo tiempos a solas con Dios, pero todo el día trato de perseverar en comunión con Dios. Número dos. ¿Qué hago? ¿O qué intento hacer para ser rico para con Dios? Dios, yo soy parte de una iglesia. Yo soy parte de una iglesia real, de una iglesia local. A mí no me importa si me siguen 10 o 20 o 30 o 40 mil personas en el YouTube. Mis hermanos son de carne y hueso. Esa es mi iglesia. Y yo voy allí y ellos son parte de mi vida. Y no siempre es fácil. No siempre nos caemos bien. Pero Dios no me mandó a ser amigo de mis hermanos. Me mandó a amarlos. Es otra cosa. Yo soy parte de una congregación. Donde. Donde nos ayudamos. En esa iglesia, yo doy mis diezmos y mis ofrendas. Soy el primero en poner el ejemplo, no el último. Yo no estoy para gastarme ese dinero. Yo estoy para motivar a otros con mi ejemplo y mi instrucción. A invertir en el reino de los siervos. Mi familia y yo separamos, aunque sea un poquito, para invertir. Apoyando a una familia misionera en otro país. Y nuestra iglesia junta apoya a misioneros que están en África, en una tribu no alcanzada. En Oceanía, en Papua, Nueva Guinea, en otra tribu no alcanzada. Otra familia que está en un país del centro de Asia, que no puedo decir su nombre por seguridad de ellos. Porque donde están ellos persiguen a los obreros. Apoyo a otra familia que está en el Medio Oriente también. No debo decirles dónde están ni quiénes son. Y cuando podemos, gastamos nuestro tiempo y nuestro dinero en lugar de irnos de vacaciones todas las veces a una playa. Cuando puedo, voy a esos lugares y me pongo al servicio de ellos para barrer una banqueta si es necesario. O llevar una mochila con útiles a alguna de esas personas del otro lado del mundo cuyo idioma yo no hablo. Y a veces con un intérprete me puedo comunicar, pero animar a nuestros obreros que están del otro lado. O de vez en cuando, aceptar una invitación a un lugar pequeño, lejano, en lugar de irme allá a Nueva York, a Los Ángeles u otros lugares que también he ido. Pero tenemos que aprender a procurar a aquellos donde no siempre te pueden pagar, sino donde tú vas a invertir en el reino de Dios. Ser parte de una iglesia. Número tres, trato de ayudar con mis bienes materiales cada vez que puedo a misioneros, hermanos cristianos en necesidad, a los pobres, a mis padres. Número cuatro, ¿qué hago para tratar de ser rico para con Dios? Sirvo a Dios con mis talentos y con mi tiempo disponibles. Hermanos, nuestro mejor negocio es invertir el tiempo y el dinero en los negocios de Dios. A repetirnos de nuestros pecados y seguir a Cristo por la fe. A ser discípulos, invertir todo lo que podamos para ese fin. Hermanos, quiero cerrar con esto para alguien como ustedes. Es una palabra fuerte, prepárense. No es con el afán de ofenderles, pero es ayudarles a pensar bíblicamente. Mucha gente está yendo a los Estados Unidos ilegalmente, mintiendo, abandonando trabajos, abandonando sus familias, abandonando sus iglesias para tener más dinero. Pero no ponen a Dios en primer lugar en lo que hacen. Y muchos de ellos dicen ser cristianos. Incluso algunos hasta pastores. Otros están aquí, entre nosotros, pero igual están atados a la avaricia. Y todos parecemos muy cristianos. Algunos piensan que sería mejor que aquel Salmo dijera, Alzaré mis ojos hacia el norte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del tío Samu. Que hizo los bienes de la tierra. Así quieren leer ese Salmo. Pero no dice eso. A quien debemos alzar los ojos es al Dios de todas las naciones. Les tengo una mala noticia. El Dios de la Biblia no es gringo. Este mensaje no nació en los Estados Unidos. Nació en uno de los países más pobres. Si ustedes no van a Honduras para quedarse. ¿Cómo los va a mandar Dios a todas las naciones? ¿Quién está dispuesto a pagar el precio? En lugar de huir en pos de lo material. Para luchar por su país. Para sacarlo adelante. Si es que hay esperanza. Y la hay. Porque Dios no discrimina. Si ustedes tan solo supieran lo que tienen aquí. Las libertades y la apertura. Para proclamar a Cristo. Para enseñar. Tal vez no van a ser tan ricos como parecen aquellos. Pero podrían ser una potencia espiritual. Mucho cuidado con la avaricia hermanos. Yo lo sé porque yo vivo allá. Yo soy el que tiene que recibir a algunos de esos inmigrantes. Que logran pasar cuando miles se quedan en el camino. Y algunos de ellos. Muertos. Y los que logran pasar. Viven situaciones de esclavitud material. Porque tienen que trabajar por años. Para pagar las deudas que adquirieron. Con tal de irse de esa manera. Escondiéndose. Mintiendo para poder trabajar con identidades falsas. Trabajando dos o tres empleos. Para duras penas poder pagar sus rentas. Y mandar poquitos fondos. En remesas para América Latina. Y nunca pueden dedicarse a servir a Dios. Porque ahora tienen que trabajar para pagar la deuda que se echaron. Y aunque van a la iglesia algunos de ellos. Como tienen que usar identidades falsas. Porque es la única manera en que pueden trabajar muchos de ellos. Su conciencia les remuerde. Porque saben que viven una vida de engaño. Usando nombres falsos. Y como hicieron las cosas mal desde el principio. Su fe se ha debilitado. Así que les cuesta creer que si ofrendan para la causa de Cristo. Dios va a suplir. Porque tomaron decisiones incorrectas. Y ahora dicen Dios no va a bendecir lo que estoy haciendo. Yo tengo que cuidarme. Así que ya no ofrendan. Porque ya no les va a ajustar. Su fe se cayó. Hermanos. Nosotros los pastores que vivimos y servimos a la comunidad hispana. Lidiamos con esas realidades. Pero esa historia no quiere ser contada. No. Pues eso lo dices tú Luis. Porque tú vives allá. Que suave. Pero si estuvieras aquí como nosotros. Yo no fui allá porque quería ganar dinero. Algún día les contaré esa historia. Pero alguien tiene que ministrar la palabra de Dios en ese país. ¿O no? Les digo algo. No soy popular. Tampoco soy popular allá hermanos. Y no es que yo viva condenando a mis hermanos. Que están indocumentados allá. No. Yo los amo. Y los aprecio. Y los acojo. Y los recibo. Y los edifico con la palabra de Dios. Y les digo la verdad. No está en mí condenarlos. En mí está enseñarles la palabra. Y trabajar con ellos lo mejor que puedan. Pero yo veo los efectos de hacer las cosas mal. Entonces. No se dejen llevar por las apariencias. Por estos sueños ficticios. Que la gente se construye en su imaginación. No sea que fuéramos sorprendidos. Como el hombre de esta historia al final. Oyendo la voz del cielo. Que en lugar de decir. Como en aquel entonces dijo del otro. Salvador nuestro. Este es mi hijo amado. Que Dios termine diciendo. Hijo. Este es un necio. Este es una necia. Dejó a su esposo. Por irse para allá. Dejó a sus hijos. Por irse para allá. Se consiguió otra mujer. Otro hombre. Porque no podía estar solo. Todo lo hizo. Por construir una casita. El día que la terminó. Ya se quería venir. Sus hijos dijeron. What? We're going back to Honduras. Ni siquiera hablan español. Sus hijos no lo van a seguir. Y se fue con muchos pensando. Que un día iba a construir una casa. Y el día que la construyó. Ya sus hijos ya no se quisieron venir. Y siempre vivió. Pensando. El día de mañana me regreso. Y nunca regresó. Y todo lo que construyó acá. De quién será. Vino el río. Se llevó. Y todo lo que hizo. ¿Valió la pena? Lo que estoy diciendo no es mentira hermanos. Yo lo sé. Hay pueblos fantasmas por toda América Latina. Con casotas que solo se usan una, dos semanas al año. Tres, cuatro semanas. Un desperdicio de recursos que se pudieron haber invertido en la evangelización mundial. En la gran comisión. En el soporte de misioneros. En la edificación de iglesias. ¿Y saben qué hizo? ¿Qué hizo la gente? Construyeron casas que no usaban. Se compraron carros que se acabaron. Y un día se hacen viejos. Verán gracias a Dios. Pero en realidad no hicieron la mejor inversión. Por eso piensen. Cada vez que oigan que un joven, que una mujer se quiere ir para allá. Piensen bien. Piensen bíblicamente. No nos sentimos superiores a nadie. Somos cristianos. Yo soy ciudadano de los Estados Unidos. Pero no estoy orgulloso de eso. Para mí solamente es una utilidad práctica. Mi orgullo, si es que se lo puedo decir así. Aunque suene mal eso. Es que soy cristiano. Que el Señor tuvo misericordia de mí. Que mi ciudadanía esté en los cielos. Que mis pecados han sido perdonados. Que Cristo tiene misericordia de mí. Que soy hermano de ustedes. Ustedes son mi orgullo. Y mis hermanos. Eso sería algo de lo que yo podría decir. Gracias Dios. Si me enorgullezco de algo. Es de la cruz de Cristo. Entonces no se confundan hermanos. Mucho cuidado con el materialismo. Oremos. Señor. Pedimos perdón por las veces que nos dejamos llevar por esta avaricia. Por esta idolatría. Dijo el apóstol. La avaricia es idolatría. Un grave peligro. De todos los peligros. Dice tu palabra. El amor al dinero. Es la raíz de todos los males. Y no se necesita ser rico uno. Para caer en ese peligro. Puede ser uno muy pobre. No tener nada. Y todavía ser un materialista. Un codicioso. Un avariciente. Oramos para que tú ayudes a la iglesia en Centroamérica. A guardarse de este mal. Y a levantarse pura. Fuerte. En la palabra del Señor. En el poder del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.